Me llamaron a mi casa y bueno, me dijeron, vas a hacer, te van a dar la computadora un millón y bueno, y por la presidenta. Cuando me dijeron así, dije, no, no lo puedo creer, dije, soy el... Digo, yo decía, no, la verdad que es increíble. Y bueno, cuando hoy estaba así, de tenerla ahí cerca, es como, me emocioné y lo habrán notado por ahí. El poema es de, como le decía a otra gente, también es de Hamble de Lima Quintana, que es un poeta de la... es de folclore, de lo que es el género folclórico. Lo toman de ejemplo muchos cantantes y cantautores de esa rama también. Bueno, decime una cosa, el programa hablaba de gente importante. ¿A qué te referías? Y cuando habla de gente importante, o sea, gente a lo que uno solo tomaba del lado de mi discapacidad, ¿no? Discapacidad que por ahí no es tanto, pero, o sea, discapacidad que es fácil de superar, si uno quiere y puede. ¿Usa la computadora con algún software especial para gente no vidente? Sí, sí, es un programa, es un lector de pantalla, que se llama JOS, es un programa con una voz española, es un gallego, y media robotizada y te va leyendo lo que te aparece en el monitor. Se usa, se usa, también viene en el celular, o sea, pero en pocos celulares de la marca Nokia. Y como es, es un lector de pantalla que va leyendo lo que te aparece, te lo va diciendo. Yo con la computadora me manejo todo lo que es teclado. Por ejemplo, si vos te fijás en la, en una parte es la rama de la, en la fila donde está, la F y la J tienen unas marquitas. Entonces yo por esas marquitas me voy guiando y voy escribiendo. Bueno, costó a un principio, sí, me costó un montón, después por un intermedio de una, de un familiar mío, bueno, me fui interesando, tuve, bueno, empecé a abrir, empecé a tener, familiarizarme con el mail, hacer trabajos en computadora para el colegio, y muchas cosas más que por ahí sigo aprendiendo y me gustaría.